Yo creo que es el gran error del proceso ponerse fechas. Si las hubieran hecho eternas, que es lo que está haciendo ahora, hubiera durado eternamente, que es posiblemente lo que durará ahora. Por desconocimiento, falta de asesoramiento, incluso por una lectura, en cierta manera de acertar la realidad, todo era protesta, no había ningún movimiento político determinante y detrás no había un referéndum. Desde luego es inverosímil acabar en una cárcel por una protesta, pero bueno, en un país donde puedes acabar en la cárcel por un rap, pues es bastante normal y ejemplarizante acabar por una protesta. Y creo que la incompetencia política diría, no podría llamarlo en el fuego, pero lo aproximaría mucho, está creada por un sistema de selección de líderes muy incapaz, que es el sistema que se ha ido aportando después del 78. El proceso se ha anclado, finalmente, donde se tenía que haber anclado mucho antes hubiera habido información. Es en los populismos autoritarios nacionalistas europeos. Punto pelota, no hay más recorrido. Si hay otra opción de independencia progresista, está fuera del proceso. Dos gobiernos consideraron que la solución a su falta de diálogo era una matanza en la sociedad. Es así de bestia. Y aquí es preciso evaluar la irresponsabilidad de los dos gobiernos. Hemos asistido a eso, a sentimentalidad sobre la información, y que haya un reducido número de personas que se rían de esto es un éxito. Hubo un contacto muy extraño con el público, que tenía información contrastada, muy bien, y te sentías de utilidad pública. Y es una sensación que no había tenido antes y seguramente no tendría después. Personalmente, como profesional, no acabo de entender que el público entre al trapo y crea que la función del periodismo es tomar partido por tu gobierno. Gracias. 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 Gracias.